Los detalles de salita Se aprendía la fiesta Eso Los detalles de salita Traigo en profundo dolor Con el pecho dolorido Y sangrándome el corazón Mañana como estas horas De hora estaré de aquí Para olvidar esa ingrata Que se ha burlado de mí Tadita eres ingrata Eres tu mala mujer Cuando yo te hablé de amores No me estupo comprender Tadita eres ingrata Eres tu mala mujer Cuando yo te hablé de amores No me estupo comprender Protagonera te dejé Ya no te puedo querer Padre para ser traicionera Eso es cierto Engaño mi corazón Buscó toda la que te quiera Ya no te puedo querer Padre para ser traicionera Engaño mi corazón Buscó toda la que te quiera Tadita eres ingrata Tadita eres ingrata Eres tu mala mujer Cuando yo te hablé de amores No me estupo comprender Tadita eres ingrata Eres tu mala mujer Cuando yo te hablé de amores No me estupo comprender Tadita eres ingrata Que dolor tan grande Que dolor tan grande Que me da Tadita eres ingrata Tadita eres ingrata Eres tu mala mujer Cuando yo te hablé de amores No me estupo comprender Adiós, Sarita Si no hayan tanto, nos veremos